Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el australiano Daniel Richardo porque Daniel Richardo pone nueva fecha para su renovación con el equipo Red Bull y bueno, el piloto austriaco, o sea, el piloto australiano, quiero decir espera que pueda anunciarse su continuidad en la estructura de Milton Keynes después del parón de verano y bueno, le deseo mucha suerte a Richardo para que renueve después de ese momento y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chao